Camaropelo Prefieres cosas y te dolen Camaropelo Tú quieres camaropelo Te voy a camaropelo Prefieres cosas y te dolen ¡Eh! Camaropelo No te vas a pasar Camaropelo Prefieresły crucial п litros Aviam Camaropelo Crafa Camaropelo Ac venders Camaropelo 물 Camaropelo 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, nos vamos dale! no se va ¡Gracias por hoy! ¡Gracias por ahí que se encuentran bailando! de una parejita que se encuentran año Gracias por ver nuestra nueva música Y bueno, pasamos a continuar con más de los temas Papá Víctor Lucha Creo que sí, cojones Felicitando a la quinceañera La gente bonita que está por ahí Comiendo provechito Saludcita y la buena por ahí Los que están tomando Chesco Claro, para felicitar a la quinceañera En esta tarde, tarde de miércoles Un liguito de semana por acá Con la mucha música